Saludos, señor brujo, me recomendaron donde usted, yo me llamo... Yo sé, tú eres neta. ¿Cómo usted sabe mi nombre? Yo sé toda. Mire, mi problema es lo siguiente, es que yo soy medio pariguayo y no he tenido éxito con las mujeres. No, pariguayo. Dicen que los hombres medio blanquitos como que no funcionan bien, entonces... Nunca he tenido una mujer y necesito ver si puedo ponerme chulo. Está grande, sin mujer. Sí, pero viene pasando días. ¿Usted tiene los poderes para eso, de verdad? Tengo poderes para todas las cosas. Mire, yo quiero ser, como he visto amigos míos, yo quiero ser un morenito bacano. Un morenito bacano. Morenita. Sí, eso es lo que yo quiero. Morenita bacana. Un morenito bacano, con mucho swing. ¿Seguro tú quieres ser morenita bacana? 100%. ¿No arrepentir? No. Yo lo voy a ser para ti. Cierra los dos. Ahí está. No, no, yo estoy muy niño. ¿Tú querías ser morenita bacana? Un moreno bien bonito y sabroso, que enamore a las mujeres así. No, yo estoy muy niño. Devuélvame a mi cuerpo, devuélvame a mi cuerpo. Te devuelvo, tú tampoco. Yo no le dije un morenito a un niño. ¿Cómo usted me convirtió en un niño de 15 años? Yo le decía un morenito bacano a un hombre con mucho sabor, no un niño de 15 años todo flaquito. No, relaja a mí. Me voy a explicar mejor. Te explica bien. Yo lo que quiero es que las mujeres digan, qué perro, como dicen de otros hombres. Ok, si quieres ser perro. Sí, eso mismo. Yo voy a ser perro. Ok. Pero, ¿y qué fue lo que hiciste? Un perro. Pero yo te dije que las mujeres me vean como un perro, no que me haga un perro de verdad. Tú pediste un perro. Tú eres perro ahora. Sí, pero te dije que las mujeres piensen cuando estén conmigo que yo soy un perro. No, que me transforme como un perro. Tú eres un perro. Devuélvame a mí mi cuerpo, por favor. Estás relajando conmigo, ¿no? No, 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 bémeme. Te va a costar caro eso. Mira, hasta me pica. Ahora me está picando. Mira, ahora vuelvo a perro. ¿Quién le dijo a usted que me convirtiera en un perro? Tú, decirme a mí, yo quiero ser perra y yo hice perra. Que las mujeres me vean y sientan como un perro por en la cama, no un perro literalmente. Nada, tú decías yo quiero ser perra, yo hice perra. Yo pensé que usted entendía el tigre. ¿Tú sabes cuánto vale mi tiempo? Mire. ¿Qué tú quieras? Yo lo que quiero es que las mujeres sean lo que más deseen. ¿Tú quieres grandes? Grande, moreno. Que fuerte. Que me vea perro. Eso mismo. Pero no te dice ya. No, pero que me vean perro. No sé, un perro. Un morenote. Convírteme en un morenote. Grande. Grandote. Grande, fuerte. Fuertón. Ok. Ok. ¿Eso es lo que tú quieres? Uf. Eso es lo que yo ando buscando. Un moreno, sabe, bacano. Perro, así. Que las mujeres digan, diablo, qué perro. Ya sé siempre lo que vas a buscar. Grande, fuerte. Eso es lo que quería. Ok. Y una pregunta, una pregunta. ¿Qué tiempo dura el hechizo? Eso estuvo eterno así. ¿Eterno? Sí. No, no, porque yo ando buscando un cambio por un mes, algo así. Para yo salir para la calle, cuando pase tú esta cuarentena. Tú no hablaste de mesa, amigo. No, pero que... Tú no dijiste que un mes, dos, veinte, un mes. Espérate, yo no puedo quedarme así. ¿Así te va a quedar? Ah, no, espérate. Déjame así, yo me cambie. No, no, ya no quiero que me cambie, yo me quiero quedarse así, ya. Oh, pero Dios. Ok. Ay, Dios mío, no. Déjame así, déjame así, déjame así, déjame así. Ah, está hecha. No, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo blanco esa? ¿Con el cuerpo que yo tenía? ¿Con el cuerpo que yo tenía? No, no, no sé, véndeselo a alguien, busca quien... ¿A quién va a vender si ni tú lo creas? ¿Con el cuerpo que yo tenía? Gracias.